Bienvenidos una vez más, yo soy Patricia y este es mi canal Bueno, hoy os traigo como hacerme un eyeliner, yo con el eyeliner era lo más malo del mundo entero y ahora soy yo más o menos como va la cosa, así que bueno os voy a enseñar como me lo hago yo y si tenéis ustedes alguna idea o truquitos decídmelo abajo, así que nada, vea por tu eyeliner que empezaba y 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